Bienvenidos a la clase virtual El día de hoy tenemos el humanismo Una nueva corriente filosófica El humanismo fue una filosofía cristiana Que se convirtió en uno de los fundamentos de la edad moderna Consideró al ser humano como el centro del conocimiento Y al mundo como un espacio en el que debía actuar en su beneficio Bueno, a diferencia de la edad media Donde el hombre está más preocupado en conocer a Dios Ahora en épocas modernas se interesa más en conocerse a sí mismo El espíritu crítico defendido por los humanistas Fue llevado también al plano político Se produjo una fuerte crítica a la estructura de la sociedad de entonces Liderada por dos destacados personajes Erasmo de Rotterdam y Tomás Moro En búsqueda de la cultura clásica Los humanistas dirigieron su atención hacia la cultura clásica terecorromana Pues se encontraban en ella modelos de conducta y otros elementos Que permitían al ser humano comprender el mundo El estudio de la cultura clásica encontró su mejor aliado en los sabios bizantinos Quienes tras la caída de Constantinopla Llegaron a países como Italia en busca de protección Los bizantinos eran expertos conocedores de las culturas griega y latina Gracias a ellos Occidente conoció textos antes desconocidos Y aprendió el griego ¿Cómo se difundió el humanismo? Los humanistas contaron con la protección de los mecenas Quienes auspiciaron el trabajo de filósofos y distintos artistas Además la invención de la imprenda permitió reducir los costos De la edición de los textos clásicos Lo cual brindó un gran apoyo en la difusión del humanismo Justamente en la clase anterior comentábamos Que en la edad media los textos eran escritos a mano Dibujados a mano, cosidos a mano Por lo tanto eran artículos de lujo El pueblo no tenía acceso a la lectura Sin embargo ya en tiempos modernos Se crea la imprenda Y eso va permitido justamente que los costos se abarten Y la lectura se masifica Muy bien, entonces Como el pensamiento humanista ponía al hombre Y su vida al centro del universo La iglesia decidió combatir Sin embargo no pudo impedir su difusión A lo largo del siglo XVI O sea de los años de 1500 El humanismo se expandió en el continente europeo Sobre todo en los ambientes intelectuales y universitarios Las ideas humanistas se expresaron en una variedad de escritos Entre los cuales destaca El elogio a la locura De Erasmo de Rotterdam De Isiarchia de León Batista Alberti De Vita Libri de Marcilio Ficino Y Ectapus de Giovanni Pico de la Mirándola Obras que se pudieron difundir gracias a la imprenta Y al comercio de libros Que era una actividad novedosa hacia el siglo XVI Pasamos a la siguiente página Dice ahí Precursores del humanismo Italia fue un espacio apropiado para el desarrollo del movimiento humanista Y hay importantes personajes italianos Considerados como precursores de esta corriente Dante Ligieri De 1265 a 1321 Famoso por su obra La Divina Comedia En la cual realiza una propia interpretación del infierno, el purgatorio y el cielo Francisco de Petrarca 1304 al 74 En sus textos principalmente líricos Remarcó la condición humana en aspectos como el amor Esto se evidenció en su obra Cancionero En el que manifiesta su amor idealizado hacia el agua Giovanni Bocasio De 1303 al 75 En su obra enfatizó en temas relacionados con el ser humano Y marcó distancia de los temas religiosos Su obra más importante es el de Camero Principales representantes del humanismo Podemos mencionar a Nicolás Maquiavelo 1469 a 1527 Nació en Italia en una familia de nobles empobrecida Su obra más destacada fue El Príncipe Considerado como uno de los primeros tratados de ciencia política Erasmo de Rotterdam 1466 a 1536 Nació en Holanda Y en sus obras Como el elogio de la locura Enfatizó en el tema de la ironía Fue un duro crítico de las autoridades civiles y religiosas Tomás Moro 1478 a 1535 Nació en Inglaterra Se desempeñó como político y canciller En su obra utopía Muestra una sociedad ideal En la que los gobiernos favorecían la propiedad común La pluralidad de religiones Y el divorcio Pasamos ahora al siguiente texto Dice El Renacimiento La cultura se renueva Durante los siglos XV y XVI O sea en 1400 a 1500 Surge en Europa un nuevo pensamiento Que planteó una renovación de la cultura El Renacimiento Movimiento que tuvo sus bases en el humanismo Adoptó este nombre porque retomó Los elementos artísticos De la cultura greco-romana O sea de griegos y de romanos Pero no consistió solo en una repetición o imitación Sino que promovió la búsqueda de respuestas En un mundo de cambios El Renacimiento se expresó principalmente En la pintura, la escultura y la arquitectura Hacia el siglo XV O sea ya estamos hablando de 1400 Italia estaba conformada por numerosos reinos Y aunque no había conseguido unidad política Varias ciudades si experimentaban un gran auge comercial Entre las cuales destacan Génova y Venecia Justamente la riqueza de estas ciudades Y el recuerdo del glorioso pasado romano Convirtieron a Italia en la cuna del Renacimiento Etapas del Renacimiento Para algunos estudiosos El Renacimiento presenta tres momentos Para otros presenta dos momentos importantes El primero es el llamado 480 O sea abarco los años de 1400 siglo XV Y tuvo su mayor centro de desarrollo En la ciudad de Florencia En esta etapa, por ejemplo, tenemos algunas áreas del arte Como es la arquitectura Hubo un abandono del arte gótico En favor del uso de elementos tomados y adoptados De la arquitectura romana En la pintura se empleó la perspectiva Y la representación realista del mundo Incluso en temas religiosos Aparecieron los desnudos Y los temas mitológicos de la antigüedad Y en cuanto a la escultura Se empleó como motivo principal al hombre Se trabajó el relieve La profundidad y la perspectiva Destacaron desnudos Esculturas del cuerpo entero Y la estatua y cueste Esta última para dar homenaje A personajes importantes Cuando se habla de estatua y cueste Quiere decir que el personaje representado Aparecía montado sobre un caballo Pasamos a la siguiente página El Cinquechento Que es el segundo momento del Renacimiento Abarcó los años de 1500 O sea, el siglo XVI Y Roma pasó a ser el centro justamente del Renacimiento Por aquellos años El Papa Julio II Y luego León X Preocupados por la reconstrucción de la ciudad Y de la masílica de San Pedro Convocaron a destacados pintores Escultores y arquitectos Debajo vas a poder encontrar justamente Una pequeña tablita Que habla acerca del antropomorfismo La perspectiva y el individualismo del artista El antropomorfismo Los artistas se dedicaron a pintar o esculpir personas Considerando sus conocimientos acerca de la anatomía La perspectiva Dominaron el uso del espacio En relación con el espacio y la proporción Tamaños El individualismo del artista Los artistas buscaban que sus obras Se distingan Por una característica particular Por ejemplo Firmaban sus trabajos Muy bien Durante el siglo ochento Hay tres genios artistas Que destacan Leonardo da Vinci De 1452 En 1519 Fue un artista Que abarcó todas las áreas del conocimiento Una de sus obras más representativas Es la Yoconda También destacan La última cena Y la virgen de las rocas Miguel Ángel Bonarotti De 1475 A 1564 Destacó como arquitecto, escultor y pintor Decoró la bóveda de la Capilla Sixtina En la ciudad de Roma En Italia Con imágenes relacionadas Con la creación y el juicio final Rafael Sancio De 1475 A 1564 Fue un pintor Que elaboró innumerables retratos De distintas personalidades Su máxima obra La Escuela de Atenas Aún se conserva en el Vaticano Aquí lo puedes apreciar En la parte inferior De tu libro Justamente Esta pintura Titulada La Escuela de Atenas Donde se representan A los padres Del pensamiento clásico Como Aristóteles Platón Heráclito Entre otros Muy bien Dominguinos Hasta aquí Concluye nuestra clase Del día de hoy Gracias Gracias Chau 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 Chau